El artista huancabelicano más humilde y triunfador Pumita Cazador Sí, el Pumita Cazador te invita a celebrar su décimo primer aniversario Te regalo mi corazón El Pumita Cazador en sus once años de trayectoria artística presentará en vivo sus primicias dos mil veinticuatro Solamente, solo, toda la noche Más de ocho horas de concierto exclusivo Sábado veintiuno de octubre en el Monumental Complejo Santa Rosa frente al Mola Ventura de Santanita Por primera vez, pantallas tridimensionales Escenario estelar y el mejor sistema de sonido envolvente del mundo IOMAX Internacional Sábado veintiuno de octubre en el Monumental Complejo Santa Rosa Frente al Mola Ventura de Santanita Tu Pumita Cazador Te estará esperando para juntos cantar y brindar Solamente, solos, toda la noche Desde las seis en punto de la tarde Con el respaldo de Corporación IOMAX Todo el país Y por lo menos, solo, un ambiente Vamos a ver Que hawa